Son melones de color marrón oscuro. ¿Qué tejidos son? ¿Marrón oscuro? Julia, ¿no? Pero habiendo esclera, puedo decir que era un tramo ocular abierto o cerrado. Cerrado porque no había una medida de los otros. Para que había hecho la chapa o el coche, había roto las melas, por lo tanto, debilitó la pared escleral. Y la hipertensión generó esa protrusión. Como era un paciente joven con mitomicina, le hicimos una, se le hizo una trabeculectomía y el asunto caminó bien. El infema que tenía se resolvió. Este paciente tenía aquí una reflexión traumática de 60 grados. Esta es una lámina histopatológica, como está la reflexión. Y esta es una lámina, algo que no hay. Hablando sobre catarata, pocas veces por un trauma se ve un anillo de opacificación. Pero la parte central, que es el eje visual, está libre. Invento, tratamiento médico, ningún asunto. Pero si hubiera una opacidad parcial o total que afecte el eje visual, la cirugía se fortalece. Siguiente, si hablamos también de un trauma contuso o contuso penetrante que ha roto la cápsula, y o posterior, tendremos un doble mecanismo de impacto. Primero, la oveitis, segundo, la oveitis agravada por las partículas de la corteza, y mucho más agravadas cuando se lesiona las partículas del medio. Esa es una oveitis detenida. Y luego tendremos un adorno, la oveitis agravada por las partículas de la corteza. Vamos a hablar sobre el cristalino. ¿Saben que está sostenido por la zóndula de? Sí. Entonces, puede haber una ruptura parcial, y hablamos de lo que es una subluza. Pero cuando se ha roto en 360 grados, viaja el cristalino a la cámara anterior con su gran proceso hiperfensivo, igual que la sangre, o bien viaja al vidrio, donde la bruza visual es menos afectada, no hay la hipertensión que caracteriza a la obstrucción. Esta es una emergencia. Ninguna hemorragia en el ojo es emergencia. Un hemorragia de cámara anterior, ya saben que al cuarto o quinto día. Un hemorragia en el litio, al séptimo ojo, a tosia bonita. Pasanles el video en el escritorio que dice la luzación anterior. Vamos a ver, para que se despierte la platea, la luzación anterior del cristalino, hecho real, que lo atendimos en el hospital de una dama argentina. Y hasta ya les digo que cuando estén los chavos, protejan sus ojos. Esa dama no protegió sus ojos. Y entonces aquí se muestra, miren todo este halo refringente circular, es el cristalino en la cámara anterior. Hay un edema corneal y estamos haciendo como una cirugía extracapsular de los años 70, 80. Teníamos que abrir así el ojo para que pudiera salir el núcleo del cristalino. Previa cápsula o rexis, ¿no? Pero antes así se sacaba la catarata en los años 70. Y en toto salía la catarata. Ahora permanece el saco capsular para alojar la mente intracurada. Tiene que entrar con hipotensores por vía sistema. Por ejemplo, el diodeside, ¿no? Otra. Intravenosamente. Ahí se ha ampliado. El cirujano de ojos es uno de los que opera con una delicadeza suma. Antes eran, postulaban solamente varones, pero ahora están half and a half con las damas. Y hay promociones que hay más damas. Y miren cómo sale todo el cristalino, la causa de la hipertensión. Y tiene que salir por dos motivos. Primero, porque va a dañar al endotelio responsable de la transparencia. Segundo, por la hipertensión. La parte de recuperación visual vendrá al segundo, por el segundo. Y se podrá colocar un lente sobre el iris, en cámara anterior, o bien colocarse un lente en el sulcus, el cuerpo auxiliar, o bien anclar un lente, no de lo que han visto en octavo saludo de los planitos. Tienen que ser los lentes duros, que tienen su acita arriba y su acita abajo, que se suturan a la lente. También cumplen sus funciones. Volvemos a la lente. Siguiente. Miren, córnea, iris, catarata completa, densa. Miren la distancia. ¿Se ha roto que es ónula? ¿Superior o inferior? ¿Superior, has dicho? ¿Inferior. Está alejado del iris. Y quien lo jala es él. La superior es como el resto, ¿no? Y aquí una visión diferente. Causa de diplopia, ¿no? Infrecuente, pero es causa. Siguiente. Ya la vieron, la siguiente. Esto es el cristalino nervioso. Es una cirugía que se proclama. Te cuento que esta diapositiva que os he visto, esta foto, la voy a pasar. Este video que han visto le pasó a una dama argentina y lo que vamos a ver en el hospital. Y en el otro, tuvo el cristalino y el bico. Y es eso lo que era lo que era. Y todo por nombre de la fe. Siguiente. Dentro de lo que el segmento posterior es más frecuente, el hemorragio, el estrenimiento posterior, el ayaloides, el estrenimiento vipio, el hipoestracción, la gloria de 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 la gloria. El trauma se hizo sucede. Una hemorragia en el área más importante, en la gloria. Y entonces, si esta hemorragia no se resuelve de por sí, el colega de retina la convierte en un cortecito, una hemorragia vipio. Más el vitriófago, más el láser, ahí se acaba. Diferente de esta otra lámina, donde está al revés. Nunca, nunca, la mácula es superior, es inferior. Este ojo, por lo tanto, se da derecho o izquierdo. Si le doy vuelta, izquierda. ¿No? Miren, un agujero macular donde no hay, pues, condición. Y se fue la agudeza visual, pero no le podemos decir al paciente, usted ya, usted quedó ciego. Eso sería una fría. A partir de la visión más exquisita. Pero el campo visual que les arroba son, es un punto. Siguiente. Esta es una ruptura coroidea que afectó la mácula para mala suerte, pero tampoco está ciego el paciente. Aquí no hay nada que hacer, sino controlar anualmente. Siguiente. La conmoción retinal se da en las minas. Antes se veía mucho, cuando hubo esa conmoción social de sendero luminoso, nuestras camas hospitalarias o las explosiones erradas. Triste. Así que se ve el mojo, el rojo. Cuando son casos moderados, a menos, esto se reabsorbe, pero cuando son casos severos, ya no se ve. Siguiente. Ninguna hemorragia es emergencia. Siguiente. Pasamos a lo que más les gusta. Siguiente, por favor. ¿Hay prolapso o no hay? Señálalo para que no te olvides, con este de acá. Todo lo que señala vuestra colega es un inmenso prolapso de vida. ¿Y por qué puede darle? Un traumatismo importante y de repente hay un sustrato de una cirugía refractiva. Una cirugía refractiva se hace aposta desde la sala de los ojos. Puede haber una cirugía de cataracta. Sabemos que se hace un corte acá, principal, y luego al otro lado. Es el accesorio. También puede haber una cirugía de la bucó, o una extracapsular, o una mini-nube, que es la competencia de la papa de la medicación. La mini-nube es mucho más barata, es para el cuerpo, son lenguas rígidas. ¿Saben cuánto cuesta una faca? ¿Cuánto están las facas? 6.000 soles. Y una mini-nube, 1.000 soles y 1.000. Entonces, eso es una tremenda, un tremendo prolapso. Aquí el pronóstico individualmente es malo ya. También puede ser una úlcera infecciosa, de mala evolución, que llevó, llevó a la perforación. Siguiente. Generalmente, se hacen estos casos ya no en la inclinación, presentarles el ojo que ustedes están, sino dejar el ojo en su sitio, aprovechar la esplera y hacer una emiseración para que... Luego les muestro cómo es la emiseración. Esto ya lo saben. Pasa a la siguiente, por favor. Pásalo también. Este detalle les decía al inicio. Cuando hay un paciente así, reparen en este otro, un fondo de ojo o un examen de apoyo al diálogo. Siguiente. Te cuento que este paciente era a las 4 de la tarde de metal mecánica. Llega con una nobeitis anterior, lo ve en el R1, el R1 siempre aquí y le encuentran un desgrado de conjunto. Pero ya le llama al R2. El R2 lo mira, tengo que llamar al R3. Le llama al R3. El R3 va, pero ya parece que no lo tengo que llamar al doctor Contreras. Todavía no se va. ¿Qué tenía este paciente? Una herida conjuntival y escleral pequeña, sin prolapso. voy a ver por lo barco el nombre. ¿No había? Entonces, a ver, infórmeme mi doctor de cárita qué fue lo que entró en más tarde y en más tarde. Hacen la voz a los de Regina, los de Regina ya habían jugado todo el otro lado. ¿Quieren aprender algo? ¿Quieren acabar? Vámonos a sangre. Lleven el electroinmundo. ¿Para qué es el electroinmundo? Para el alado, ¿no? Entonces, el R3 me dice el doctor, ¿puedo ser yo en la cirugía? ¿Qué vas a hacer? Voy a ampliar la herida conjuntival. ¿Qué más lo voy a manejar? ¿Está bien? Abrió la herida, presentó bien la punta del electroinmundo donde estaba el cuerpo extraño. Conecten. El primero te conecta, el primer año, conectó. Saltó el cuerpo. Previamente a esto, el R3 había hecho una oftalmocopía indirecta y me había dicho doctor, hay un cuerpo extraño cerca de esta herida. No había penetrado más al lado. Por eso es que llevamos el electroinmundo. Entonces, el R3 me hace todo, puedo poner punto, solamente uno, no vayas a poner tres o cuatro. Bien, pues, el punto tiene que entrar de los dos pero si no es el profesor, es el profesor que no es el profesor. Tiene que estar fácil. el R2 doctor, ¿puedo hacer algo? El R3 quiere estar en uno, doctor. Hace dos puntos. El R1 doctor, ¿qué puedo hacer? Uy, escribe la historia. Y no, 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 nos permite el rendimiento. Siguiente. A ver. Paciente que viene por un antecedente de trauma con el curso cortante. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué tejido es ese? Nombre del iris. El iris que está en posición anormal, ¿verdad? Está hacia afuera. Por lo tanto es un pro y entonces tu diagnóstico sería trauma ocular abierto, señor. Muy bien. si esto es detectado y bien diagnosticado y es reciente el pronóstico será bueno o mal. Llegan nuestras manos lo primero que miramos en el biótico copio si este iris está con el estorquísimo que no hay necrosis. Si hubiera necrosis corta. Lavamos, limpiamos, salve a operaciones con anestesia general y con espátula reducimos, introducimos y la pupila rapidito dice aquí estoy. adentro dejamos un poco de sustancia antibiótica también por el mutante por el fuerte. Y este asunto que no dice miente que no aquí el pronóstico es diferente porque es mayor de cuántos milímetros? Cuatro. Por encima de cuatro y acá es más de cuatro creo. Pero aún así estos pacientes tienen todavía cierto pronóstico. Siempre está la uveitis. Siempre está la uveitis. Habrá que ver si está lesionado el cristalino, si la herida ha entrado más allá, eso lo lo veremos con la ayuda diagnóstica. Si este iris está en malas condiciones, no han remitido tarde, vamos a tener que reciclarlo y poner los puntos de fuego. Siempre como alguno de ustedes va a parecer ser oftalmólogos siempre es el primer punto del limbo y luego viene aquí es un peligro la complicación que se llama endoftalmitis. Siguiente por favor. Ya esto lo sabemos. Siguiente este paciente mensaje para los varones no sé por qué su esposa le esperaba con el mejor el hombre ahora lo ven arregladí triste feliz ¿no? por todo el tan suicidio que cuando corría el primer año corría el segundo corría el tercero y lo mismo R1 es llegado a el record pero entonces nada más los que trabajan son el F3 pero este paciente jamás quede bien clarito de frente ¿no? es decir el ojo ya se perdió eso no es ser humano eso no es ser humano tienes que decirle señor hemos hecho lo posible el ojo está bien dañadito vamos a ver cómo responde nosotros ya sabemos que ese ojo no va los días siguientes le dirán todos como está mío no responde vamos a echar sus notitas y ese hombre hay que ver con la necesidad al tercer cuarto día le diríamos señor no hay no no lo 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 miraremos su reacción psíquica para ver si pedimos un psicólogo o un psíquico a veces es poco único entonces se pido y ahí si le decimos señor usted tiene el ojito derecho a Dios gracias a sí o no sí o no hay que saber gratificar y trabajar sobre esa esperanza tenemos que hacer una cirugía que se llama hemisilación eso porque este ojo donde sufrió mucho daño la uvia anterior y posterior puede generar en el ojo sano procesos inflamatorios tipo urolitis anterior tipo papilitis tipo prendimiento ceroso urolitis anterior y lo van arrodillando en cuanto a el ojo señor tenemos que hacer una primero una hemisilación quiere decir que voy a retirar toda la forma recordando lo que hace el colega de ginecología hacer un curetaje de toda la uvia pero por lo dijo no debe quedar un bien para evitar la uvia hacer hecho esto se coloca en un acto operatorio un lente circular de polimetil metafilato para que ocupe el saco del grado se cierra y a los dos meses estamos poniéndole una parte de sección muchas muchas veces nos hemos reído con ustedes con alumnos de San Marco con Ricardo Palma ahora como diferenciarías que es una prótesis la motilidad lo hay pero es menos que el ojo sano primer punto otro no hay sensibilidad le ponen ustedes al ojo sano un algodón pero ahí no hay sensibilidad otro dos a cero no se tienen que empatar ya pues ya dijo que no no hay en la prótesis no hay reflejo fotomotor ni consensual muy bien dos a uno el empate lo de atrás lo más importante antes de que nos riamos todos no muchas veces me ponía de acuerdo con el paciente señor deje de lusamine estos muchachos son unos tigres y le encontraba hay unos vasitos doctor a las tres horarias parece que es una piuque la doctor una guiñada al paciente se daba la vuelta estaba el propio y ya está su hermano como nos hace eso de donde está la clínica como es eso no donde está lo que han dicho este siguiente renzo esto es otro trauma ocular severo esto fue un vuelo a caminó a la visceración ahora si podemos poner la visceración se van a despertar más entonces la visceración es retirar todo el contenido claro no se toca ni músculos no se toca nervios no se toca se desinserta conjuntiva en parte por otra causa estamos haciendo cambiando la viscera se desinserta conjuntiva teno en 860 grados y luego con el discurí vamos a retirar esa cordia opaca estamos pasando de la hora no hay otra clase no no hay otro salón no hay no hay no hay no hay no hay córrelo un poquito más al sur dice que quieren operar con calma ahí está hemos sacado un lente un lente intraocular rígido acentro entonces estamos haciendo la limpieza evitar la oftalmía sin par colocamos ahorita el implante de polimetil metratilato hacemos unas incisiones de compensación ya se colocó recobró la forma se sutura luego emisceración creo que podemos pasar a las láminas críticas cuando nos pasamos a la 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 esto es la endosalmitis hipopium una herida corneal miren las bolsas de pus obligatorio vitrectomía por primera por segunda vez y pármago antivétrico en la cámara las oficias son muchas cuando más pronto demora mucho ya el asunto tira para mal siguiente esta esta es la oftalmía simpática no solamente de causa traumática sino también infecciosa me refiero no solamente de causa traumática sino quirúrgica si estamos no bien se demora mucho pero introducieron una tomía simpática siguiente pasa la lámina les pregunté a una de vuestras compañeras que a esta niña le había dado un puñetazo a su padre le ha dado un puñetazo un punta pie por no traer cerveza se le pide el levante de los ojos no puede el lado derecho porque había una fractura del piso gritario que impide está atrapado el recto inferior y no se le puede llevar de nuevo siguiente tiene que programarse la diagnóstica pasa la siguiente y proceder a la 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 los Sobre quemaduras químicas, pues son generalmente bilaterales en situaciones de ocupación. Pasa la siguiente. Los ácidos son los buenitos porque trabajan en superficie. Mientras los alcalinos que no necesitan tarjeta de invitación para irse hasta la cámara anterior, hasta el cristalino. Y es honesto. Cuando les competa a ustedes la responsabilidad, el lavado de los ojos tiene que ser en el sitio de ocurrencia. No hay suero fisiológico, agua. Agua. Disluir el ácido. Si el paciente no tuvo esa atención, pues habrá que cumplir con el rigor que está tratando. Ahí tienen ustedes el alcalin más nefasto que es el amoníaco y tienen el ácido más nefasto. Siguiente. Por ácido y por alcalin. Siguiente. Miren cómo es el alcalin. Tras tocar el trofismo de la corna, el trofismo de la cognitiva, de la estrella, del ángulo canalizar, del cristalino. Trasplante de por una vez, dos veces, tres veces, dos. En el hombre. Que tenga el ácido y una vez, tres veces, dos 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 veces. Desaparecen los hondos de saco Desaparece el ojo Y queda como una cortina Esto es un simboletario Aquí hay que hacer una visión Trabajar el simboletario Para que este paciente No vaya dispuesto A una reconstrucción de la órbita Que es costosísima Y que no es un espacio Nuevamente No sé por qué La esposa lo esperaba Con una botella de agua Es un recibo Conectado Más ¿Cómo se llama? Una atrás Bien Cuerpos de santo Con competencia de ustedes Es ver lo que cae En cornia y también en el plego Y sospechan estos Tendrán que derivarlos Y que no sean los superpacios Pasa la lámina Segunda manera De ganarse el asunto Estamos ustedes en cualquier evento Cualquier fiesta Y de repente Una polvarela Dispara un cuerpo extraño Y el paciente dice Doctor Aquí me ha entrado algo Lo siento Cada vez que parpadeo Me duele Sospechen pues Un cuerpo extraño En la conjuntiva Tarsal superior Generalmente Ubicado al lado Evertir el párpado Con un hisopo Con lo que esté a la mano Sacarlo Cobran su consulta Si gustan Lo citan Al día siguiente Si hay motivo Cobran otra cosa Siguiente Bastaría solamente La puntita de esto Y el más valiente De dejar esta rotación Se pone de acuerdo ¿Por qué? Porque ese cuerpo extraño Está lesionando ¿Qué tejido? La córnea Está siempre una úlcera Siguiente Cuando estemos frente A un cuerpo extraño Que es paracentral O periférico Y aparezca Que es superficial Botita de anestesia Con un material Róbulo Va a salir rápido La primera parte Queda El fondo Que se va a salir Hay que también Limpiar Y debe quedar Transparente Si no es así Van a tener Una uveítica Y cuando un cuerpo extraño Cae en el eje pupilar De preferencia Si hay un colega De necesidad Que lo asienta A él Porque este La ventana Al mundo Y si su profesión Es cirujano O es de metal Mecánico Otra Hay que darle El menor grado De complicación El menor grado De opacidad El más severo Es un melcónico Luego Una nube Y luego Una máquina Recuerdo Recuerdo muy bien Antes de retirarme Del hospital Que vino un paciente De metal Mecánico Y le habían producido Una partícula Metálica Que estaba justo Aquí Y se había alojado Delante ¿Cuál es la tapa Que le sigan En los pernos Yendo de De la vida Para afuera La desección Ahí estaba la parte La norma es Urugar Hacer una úlcera Y retirar Y retirar El corte Pero La complicación